...conduce Antonio Malmazari. Todo el deporte adaptado, sus competencias y las voces de los deportistas argentinos, quienes a través de distintas disciplinas buscan una mejor calidad de vida, están empateando límites. Con la conducción de Germán Máttar. Los sábados de 20 a 21 horas por Conexión Abierta. Todo lo que pasa, todo lo que ves y escuchás, todo lo que sentís está en Dos en la Ciudad. Actualidad, entrevistas, información, opinión. Con la mirada puesta en la Ciudad de Buenos Aires. Conducción, Mauro Falcón y Cristian Baglietto. Lunes, 20 horas. Atención, la fábrica llega a El Palomar. Sí, en el mes de septiembre, la fábrica inaugura un nuevo local en Misiones 6522, El Palomar. Entérate de cuándo es la fiesta de apertura en www.lafábrica.com.ar La fábrica. Compartí algo rico. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta. Ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta. Hoy, más que nunca, tu medio digital audiovisual. Valijas listas y copa en mano. Todo preparado para comenzar un nuevo viaje por las rutas del vino, en el aire de Conexión Abierta. Y así empezamos, un nuevo capítulo de las rutas del vino. Hoy, día especial, programa especial por el Día Mundial del Malbec. ¿Qué me dicen? Sí, vamos a tomar dos, Leo. Controlate. No sé muy bien por qué camino te estamos llevando a vos. Hasta la semana pasada era coca y mate nada más. No veo mate ya en el control. No, eso es un buen paso. Si estamos logrando reconvertir al operador abstemio en un muchacho que por lo menos dice hoy dos y lo festeja, es como un buen paso. Me siento como un predicador, que voy logrando nuevos adeptos. Ponele, ponele. Día del Malbec. Entonces, ahí ya lo teníamos. Luis Ortiz, Marcos Mutuberría. Yo soy Damián Servidio. Y ya que estamos, también le damos la bienvenida a Patricia Moñe, que es nuestra invitada de hoy. Periodista de la revista Weekend. Y un montón de otras cosas más que vamos a ir descubriendo con una copa de algo rico en mano. ¿Cómo andás, Patricia? Bien, muy bien. Gracias por haber venido. Sé que a veces los miércoles a la noche decís, es un poco cansador, tengo un sueño. Pero ya ves esto y, bueno, valió la pena el esfuerzo. Totalmente. Un poco. Feliz día, Che. Feliz día. No, Malbec Wines Company. El día del Malbec. Sí, el día del Malbec. Un día emblemático para la industria. Un día que se festeja hoy. Bueno, si bien obviamente es una iniciativa de nuestro país, de Wines of Argentina. Se festeja en 70 países, hay eventos en distintos lugares, en consulados, en embajadas, en restaurantes, en distintos lugares del mundo. Todos los años se hace un evento principal en distintas ciudades y es realmente una fecha muy importante para nuestra industria. Más allá de lo que se recuerda, es un día importante porque es el momento en el cual tratamos de dar el mayor estímulo y la mayor difusión a lo que es nuestra cepa más emblemática. Exactamente. Y algo que estuvimos festejando a lo largo de todo el mes en el programa. ¿Cuándo va a ser el mes de Malbec Wines? Claro. Probando cosas distintas a las que uno tal vez asocia. Cuando te dicen Malbec, pensás en algo de manera muy clara. Bueno, la idea fue a lo largo de este mes por lo menos ir probando cosas distintas. Y la semana pasada vos decías, te voy a sorprender con un Malbec blanco. Así es. Con lo cual en un programa de preguntas y respuestas, si me hubieran dicho a mí que existía un Malbec blanco, yo te hubiera dicho que no, hubiese perdido. ¿Y de qué se trata un Malbec blanco? O sea, ¿cómo llegamos a un Malbec blanco? A ver, llegamos, tampoco es una innovación absoluta en la industria. Haceme caer que sí. No, no, sí el hecho de hacerlo con un Malbec, pero digamos, el hecho de vinificar como blanco una cepa que originalmente es una cepa tinta, no es algo, ni siquiera es un invento nuestro. Lo hacemos regularmente con el Champagne. El Champagne, originalmente, el oriundo de Francia, el que es de la región de la Champagne, tiene algunas cepas como Pinot Noir, que son básicamente cepas tintas. Entonces, lo que le transmite al caldo después el color, los taninos, es el contacto con el oyejo, la fermentación con el oyejo. Lo que se hace con las cepas tintas es que esa fermentación sea muy cortita, o directamente evitar el contacto del oyejo con el resto de lo que va a ser el mosto. Y bueno, empezar a vinificarlo como un blanco, generar la fermentación, pero que no tenga ese contacto para que no se tiña. Nadie lo había hecho con Malbec hasta ahora, hasta que se le ocurrió a la gente de Vicentín y nos regaló este blanco de Malbec. Que igual, a ver, como blanco, no voy a decir que es polémico, pero cuando lo veamos en la copa, y de acuerdo a lo que dicen muchas personas de la industria, estamos hablando en realidad de un rosado, por más que se diga un blanco, lo vamos a ver en la copa y lo vamos a ver mucho mejor y más claramente. Mientras te pregunto, esto del día del Malbec es algo relativamente nuevo, empezó hace 7, 8 años más o menos. ¿Cuál fue la idea más allá de esto de celebrar una cepa a la hora de pensar un día para destacar el Malbec? A ver, la idea es esta que te dije más que celebrarla, es darle impulso a lo que es hoy el motor de la industria vitivinícola argentina alrededor del mundo. La fecha, por qué se eligió el 17 de abril, en realidad, bueno, se podían haber elegido tal vez otra fecha, pero es una fecha especial. Se conmemora el momento en el cual Sarmiento le pide a un ingeniero agrónomo francés que conoció en su momento en Chile que empiece a hacer una reconversión en la industria vitivinícola trayendo cepas de Francia, como para relanzar la industria vitivinícola. En ese momento en la región de Cuyo, se creó una escuela de agronomía y Michel Pouche, en el apellido de este muchacho, mi francés no es el mejor, es el encargado de hacer esta tarea y trae, entre otras cosas, el Malbec. Ese Malbec que se desarrolla en Argentina con un carácter absolutamente distinto al que tiene en su lugar de origen y que hoy nos hace reconocidos y nos hace ser uno de los cinco mayores exportadores de vino a nivel mundial, básicamente por el desarrollo de esta cepa. Perfecto. Echa la aclaración ahí, tiene algo rosado. Es verdad, es como un... A ver, si bien se autodefine como un blank de Malbec, si a vos no te dicen que esto es un vino blanco, cuando lo ves en la copa, vamos a la primera fase de cualquier tipo de cata, que es la fase visual. La mía, lo voy a decir, perdón, la mía tiene menos. Esta vez Luis no quiso cometer el mismo error que hace un par de semanas y dijo, son dos, le damos menos. Son dos, porque después te suben los tonos rojos. Es que mirá, hoy me vine con color Malbec para la foto, para todo. Si vos lo ves así y no te dicen que vino es, lo primero que decís, esto es un rosado, el tipo Provence, un rosado piel de cebolla, de los cuales hoy vemos unos cuantos en las góndolas, hace unos años eran bastante más concentrados los colores de un rosado, hoy estamos tendiendo a esto. Si ves este color, claramente se llama piel de cebolla. Pero bueno, se autodenomina blank de Malbec, vamos a... Sí, sigamos, sigamos por ahí. Vamos a hacerle honor a su nombre. Pero bueno, lo que vemos claramente es un vino piel de cebolla, claro, no se nota el amarillo típico de cualquier vino blanco. No lo podemos meter en las categorías tradicionales, no es pajizo, no es oro, no es ámbar, es piel de cebolla. Si nos llevamos a la nariz, vamos a empezar a tener algo distinto a lo que tenemos con los blancos tradicionales. Sin embargo, a pesar de ser un Malbec, tiene ciertas notas florales y ciertas notas de fruta. Hoy no me voy a arriesgar, ¿eh? No tiene olor a cebolla, Leo, no tiene olor a cebolla. La fruta, sí, claramente, pero tiene una nota floral mucho más expresiva de lo que es un Malbec tinto. ¿Sabes que me hace acordar algo pero que no te lo podría definir? Es muy malo lo que te acabo de decir. No, no es muy malo. Pero me hace acordar algo pero que no... Esto es lo que pasa cuando a veces uno huele, pasa por nariz un vino y después alguno te dice, uy, siento Melocotón, siento Damasco. Hay que tener la nariz muy entrenada para poder distinguir ciertos descriptores aromáticos y asociarlos, llevarlos a algún rinconcito y decir, este descriptor está en tal cosa. A veces te va a pasar, esto me suena familiar y no lo sé identificar. No estamos acostumbrados a distinguir olores. Entonces, y es un ejercicio divertido, a ojos cerrados que te vayan poniendo cosas adelante y a veces son cosas absolutamente cotidianas y solo con la nariz, al no tener ese ejercicio, no sabemos describirla. Abrir los ojos y decir, ah, mirá, es una pera. Sin embargo, te la pusieron acá adelante y es una fruta pero no la llevo. Es muy visual todo, ¿no? Lo que pasa es que tenemos todo asociado muy a lo visual. Entonces, está bueno hacer el ejercicio de olfatear, como digo yo. Es una de las primeras cosas que te dicen cuando empezás en este mundo. Anda a tu casa, abrí la cena y empezá. Olé las especias, olé las frutas, olé todo lo que tengas cerca. Porque eso después son herramientas. Son herramientas que cuando cierras los ojos y sientas un vino, te van a llevar ahí. Perfecto. Vos sabés que quise hacer trampa como el otro día y leí la etiqueta, pero no dice ningún aroma. Solo dice que estuvo seis meses. Puede ser. En barrica. Es un vino sin respuestas. Perdiste ahí, ¿eh? No, pero además, a ver, si vas a ver las notas, algunos te van a decir que de la parte floral tenés olores a violeta. Me cuesta. Con el tema de las flores, soy bastante limitado en cuanto a lo que es mi paleta de registro. En fruta podés ir a los duraznos. Tenés algún toque de fruta roja, no de fruta negra, no. Pero es fruta roja más bien madura. Hay un toquecito. Ciruela, algo así. Puede haber. Patricia, ¿vos qué te pareció? Y lo de la ciruela un poquito más ácida, un viejo, pero es más. Es raro. Hay que probarlo. Es raro, pero es algo que cuando lo llevas, no es el típico vino blanco, no es un vino tinto, no es el típico Malbec. Es algo que vale la pena probar. Así que vamos a probarlo. Es algo casi exclusivo ahora que estoy pensando. Mirá la cara de Leo, del otro lado, diciendo... ¿Probaste, Leo? Hoy no me llegó la copa. Ya va a llegar. Ah, está ahí. Luis estuvo medio pijotero hoy. Dijo, no, para el otro lado no, porque esto es muy exclusivo. Luis llegó sobre la hora, no te la preparó. Ya va a llegar, ya va a llegar. Es suave, ¿no? Es suave, es dulzón, tiene cuerpo, es un vino fluido, pero no es tan liviano como un vino blanco tradicional. Se vuelve a sentir el tema de la fruta. No es tan invasivo en la boca, ¿puede ser? No es invasivo en la boca. Como otros que te dejan un dejo. No, además, depende con qué lo compares, digo. Si lo vas a comparar con Malbec, claramente no. No, se nota que tiene algo de tanino, se nota un poquito la astringencia en la boca, pero es mínimo. Por ese pequeño contacto de algunas horas en contacto con los ochecos que algo le transmitieron, pero un vino blanco de un tanino no existe. Entonces, en este vino particular es una cosita rara. Tiene un cuerpo especial, distinto a cualquier vino blanco que hayamos probado. Como decimos siempre, pueden entrar en conexión abierta y si nos están escuchando van a la opción de ver. Allí a través de la camarita pueden ver un poco todo lo que está describiendo Luis. Dijimos de quién era el vino y todo eso. Dije que era la gente de Vicentín, pero no lo habíamos nombrado. Blanc de Malbec. Blanc de Malbec. Perfecto, 2015. Exactamente. Este es un vino que además ya tiene, digamos, un añito de botella. Hoy, si vas a Superfocado, vas a encontrar la cosecha 2016, que es un poquito más fresco, más suave. A mí, la verdad, me gusta un poco más esperarlo. O sea que con el paso del tiempo como que se hacen todas las propiedades. Sí, no, igual es un vino que ha preparado, este es 2015, ya está, este es el último año para probarlo. Ah, ok. Después empieza a perder, se empieza a apagar, lo vas a notar cada vez un poquito más oscuro, empieza a perder aromas, o sea, después empieza a declinar. ¿Y por qué es este tipo de vino o con todos los vinos pasa lo mismo? Con los blancos... Hay como una leyenda de que algunas botellas se guardan años, eso... No, no, también, sí, algunas botellas se guardan años, pero primero, no todos los vinos están pensados para ser guardados. Algunos están pensados precisamente para consumir dentro del año o en el corto plazo. Los vinos blancos en general, salvo aquellos que tienen un paso por madera, que pueden envejecer ganando algunos caracteres, en general son para tomar dos, tres años posteriormente a la cosecha. Este que tuvo un pasito de guarda, se puede estirar un añito más, pero no mucho más. En la contra, si van a encontrar un 2016 y 2017, ya. Ok. En tu experiencia, ¿no?, como periodista muy vinculada a todo lo que tiene que ver con turismo, ¿cuál es tu vínculo con el vino? Bueno, se puede asociar perfectamente a los viajes, a los lugares, y si hay algo que pude hacer es recorrer bien el país por todos sus rincones y recorrerlo también los vinos según cada zona. Está bueno eso. Y ahí se pueden probar, y los que son de la zona de Neuquén, los que... Bueno, ahora creo que hay en la costa también algunos. En Chapa Sanal. Sí, algo había escuchado de eso, después, bueno, Mendoza, San Juan, Salta, La Rioja, qué sé yo. Igual nos estamos yendo incluso un poquito más al sur, hay vinos en Chubut cada vez más, hay vinos en Río Negro. De a poquito vamos. Sí, en Neuquén está buenísimo, se está expandiendo. Y en alguna otra provincia, bueno, en Córdoba hay también. En Córdoba hay, están empezando a hacer una apuesta a sacar vinos de mayor calidad. De hecho, creo que, si no me equivoco, la primera vinificación se hizo en Córdoba. Fueron los jesuitas. Y la zona de Catamarca también hubo bastante. Sí, Catamarca, La Rioja. Pero toda la zona de... Ah, bien, no sabía que los de Córdoba eran los más antiguos. Si no es lo más antiguo, está por ahí, pero sí, nunca se terminó de desarrollar la industria. Claramente el vino, cuanto mayor amplitud térmica, mejor, gana más carácter. No significa... Hay vinos de otros lugares del mundo que tienen una temperatura mucho más estable. Pero acá es como que nos fuimos rápidamente a los lugares de más amplitud térmica, se fue desarrollando todo al costado de la cordillera. Ahora, si te fijás, el primer desarrollo es Mendoza, San Juan, La Rioja, Salta, Neuquén. Seguimos siempre por la cordillera. Hubo un crecimiento grandísimo en estos últimos años. Depende en qué. Hubo un crecimiento... A ver, hubo una maldición en la industria, si se quiere. La industria, a partir de la década del 90 para acá, cambió muchísimo. Empezamos a buscar la calidad y no la cantidad. La calidad no fue del todo positivo en algunos aspectos. Pasamos de un consumo de casi 90 litros per cápita en la década del 70 a 22, 23 el año pasado. En algunas cosas hubo un progreso enorme. En otras, por lo menos en el consumo, por ejemplo, todavía lo estamos sufriendo. Estamos viendo a ver en qué momento se vuelve a revertir la curva. Me encanta, Patricia, porque se nota que es periodista. Y por ejemplo, había como una leyenda, no sé, se decía que el mayor consumo por persona en el país de vino estaba en Simoca, en Tucumán. Raro porque no es una zona de viñedos ni nada, pero se decía que era el lugar donde más vino se consumía por... Deben ser las empanadas tucumanas, que son riquísimas las empanadas tucumanas. Es que impresionante ahí el maridaje en ese caso. Y Patricia, vos, ¿no? Con el vínculo este con el vino, ¿eras de esas personas que no tenían como un contacto muy frecuente? Y a partir de tu trabajo y de probar y de ir descubriendo cosas, ¿te fuiste amigando con el vino o fue algo que te gustó siempre? La verdad me gustaba desde siempre, en mi época, tomábamos, los chicos no tomábamos gaseosa, tomábamos vinos con soda. Nos daban vino con soda, entonces ahí ya probabas el vino y tenía un sabor distinto. Después con los años, el gusto por el vino, el vino es algo que queda para la charla, la reunión, la espera, no es algo que se toma al pasar. Vos te juntás a tomar un vino, te sentás a tomar un vino, está asociado a otro tipo de cosas. Por algo el eslogan cuando finalmente se distaminó que el vino era de vida nacional fue, el vino nos une. Y es eso, alrededor del vino... Y también a veces uno llega por ahí a su casa y dice, ay, me tomaría un vinito. Y este me parece que es un vino ideal, este que probamos recién. Llegás cansado un día como hoy, que se termina la semana para algunos. Decís, bueno, ponés una linda música, un vinito y hasta para mimarse uno, ¿no? Incluso cocinando, ¿eh? Viste, a los que les gusta cocinar, de ir tomándote un poco de vino... Más que incluso necesario, necesario. Y lo terminás con la cena, pero eso de ir generando el clima... Fácil de tomar... Yo lo combinaría con una aceituna, por ejemplo. O un quesito. Sí, pero digo, es algo que podés llegar... Chicos, ¿dónde está la aceituna y el queso? Podés servir una copa y tomar esto, una copa fresca, sin necesidad de decir, lo tengo que acompañar con una... Claro. Con una comida que lo... La verdad que da como para tenerlo... Como una bebida para llegar a casa. Me encanta. Vamos a hacer un pequeño refill, porque, como te digo siempre, esta copa está vacía. Y si la copa está vacía, ¿qué pasa, Luis? La copa está triste. La copa de Leo y de Sole también está triste. Ellos dos están tristes y necesitan estar contentos. No están tristes, están acá, se están riendo las copas. Bueno, vamos a hacer refill para ellos también. Vamos a escuchar un poco de música. Sole en la previa dijo, vamos a escuchar un poco de música francesa, todo el programa. Tiene que ver con el Malbec, tiene que ver con lo que pasó con Notre Dame, que por lo menos es un programa de vinos y de turismo, pero no nos vamos a meter con ese tema que es triste para muchos, con lo cual vamos a por lo menos comentar desde el lado de la música. Bueno, sí les digo que si se meten en el canal de YouTube de Viajeros a Pie, uno de los primeros videos tiene que ver con un domingo por París yendo a visitar Notre Dame, con lo cual el vínculo lo tienen desde ese lado. Y vamos a escuchar entonces a Mika haciendo el medit. ¡Suscríbete al canal! 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 Y si no es para festejar el mes del Malbec, para festejar otra cosa, no importa. Buscan una excusa y se abren un vino rico, encuentran un montón de productos, como decimos siempre, el envío gratuito dentro de Capital Federal. Y si no lo reciben en las primeras 72 horas, el producto también es gratuito. Ya me lo aprendí, Luis. Un mes y medio y ya me tenés bien entrenado. Las redes sociales nos encuentran muy fácil, Facebook, Instagram y YouTube, arroba Malbec Wines Company. Y también en las mismas redes sociales como arroba Viajeros a Pie, como decimos siempre, el maridaje entre los vinos y el turismo. Y Patricia, la teníamos con nosotros, la volvemos a presentar para aquellos que se fueron sumando. Ella es periodista de la revista Weekend, pero además me gustó algo que leí en la bio que está muy vinculada al 4x4. No me lo hubiera imaginado. Me la imaginé. Sí, con la travesía 4x4 en una duna haciendo malabares con la camioneta. ¿También? Sí, también. Y algo que voy a contar más sobre el final de una sorpresa que me dio en el pasillo. Bien. Hay que tener mucha técnica para manejar en las dunas. ¿Cómo surgió eso? ¿Cómo surgió? Siempre me gustaron los autos. Más que las muñecas, claramente, desde chica. Pero me gusta el turismo de aventura y las camionetas 4x4, la posibilidad en su momento, cuando empezó a ver acá, es que te abrían el paisaje. Te podías meter en lugares donde de otra manera no llegabas, salvo que fuera caballo, lomo de mula. Entonces, por eso lo bueno y lo lindo de poder aventurarse en lugares poco explorados es ir con un vehículo. Pero generalmente hay que tener cosas en cuenta. No puedes irte solo porque si te quedás no te saca nadie. Por lo menos tres camionetas o dos mínimo, pero si son tres es un poco más seguro. Tener los accesorios. O sea, es toda una filosofía de vida. Y fundamentalmente cuidar el medio ambiente, no hacer huellas por cualquier lado, no romper el paisaje, no lastimar la naturaleza, no meterse por donde no hay que meterse. Y si se hace con cuidado, se pueden conocer lugares maravillosos. ¿Y cómo recordás tu primera travesía? La previa de a ver de qué se trata esto y el momento efectivo de plasmar la idea en acción. Una de las primeras notas que tuve que hacer fue, salió totalmente lo contrario, fuimos al Cerro Áspero, un circuito muy trabado, muy detrial, que se dice súper trabado, sobre mucha roca, muy técnico, muy despacio, todo a vuelta de ruedas. Así, mucha atracción, mucho cuidado, tiene que haber un compañero, el copiloto en el que se confía, porque es el que desde afuera te marca por dónde tenés que pisar, por dónde va la pisada del vehículo. La posición del manejo no es relajada, sino que es hacia adelante para tratar de ver lo más posible. Entonces, bueno, es bien técnico el tema, entonces hay que interiorizarse bastante y en su momento empezaron todo lo que eran las travesías, ir en caravana, en grupo, con gente especializada que llevaba a la gente. Había gente que se compraba un vehículo 4x4 y no sabía para qué servía o por qué lo pagaba tanto más caro. Hay todo un montón de tecnología que tienen estos vehículos y que ha ido avanzando cada vez más, se maneja muy fácilmente y sobre todo eso que te permite llegar a lugares distintos. Y la primera travesía claramente llovió torrencialmente todo el tiempo, el río que teníamos que badear estaba muchos metros por arriba de su cauce, o sea que no se podía badear de ninguna manera, hubo que quedarse ahí, volver, bueno, y así la aventura. Después ir a lugares donde para avanzar 4 kilómetros por ahí estabas todo el día, en la zona de Cabiahue, que había cualquier cantidad de nieve. Entonces era la aventura, o sea, no es velocidad, no es nada que ver, es todo muy, requiere de mucha paciencia y mucha observación del terreno. Y en este caso era paliar, paliar, paliar para correr un poco la nieve y además ir muy despacio para que la nieve de a poco se fuera apisonando, digamos, y generara un apoyo. Al romperse te quedas encajado, hay que paliar de vuelta, o sea, mucha paciencia, es divertido, te tiene que gustar. Claro, pero supongo que en ese momento, no lo sé ahora, no debía ser un ámbito con muchas mujeres. ¿Cómo te sentiste cómoda de entrada o te hicieron sentir cómoda de entrada? Bien, sí, siempre me divertí ahora con todo este tema, a ver, eran épocas hace un tiempo que no hay tanto cuidado por ahí en el vocabulario como ahora. Y no, siempre muy bien, muy cómodo. Es más, no es que yo estaba solamente, sacaba fotos y hablaba, no, me bajaba, paleaba, enganchaba una slinga, daba indicaciones o por ahí tenía que manejar yo, depende si yo estaba con vehículo o no. Así que es muy interesante, lindo. Me imagino que te vas metiendo y como que vas, ¿no? Te vas enganchando también en el ir haciendo y en el ir experimentando. Es que cuando lo contaba yo pensaba, bueno, no es que voy dos horas a hacer una nota. No, te entregás a ver lo que pasa. Y tú un día, si te entregás, y por ejemplo, ese día que llovió, no pudimos dormir a donde estaba previsto dormir, que no era un hotel cinco estrellas. No, no, claro. Seguramente, un refugio, ese tipo de cosas. Tuvimos que dormir en la camioneta, empapados, porque durante todo el día diluvio, te bajabas a hacer una foto, hablar o hacer algo, y quedaste mojado y quedaste mojado. Y dormir hecho un bollo, otra vez, qué sé yo, dormir a cuatro mil y pico de metros de altura, hace frío. Se congela todo, hay que esperar al otro día que, si badeaste, se congeló el agua que pasó por el disco de freno. Entonces, había que esperar a que se descongele todo. Un tema. No son experiencias para quien le gusta lo previsible, desde ya. O sea, necesitas estar abierto a lo imprevisto, y supongo que tampoco enojarte ni ponerte de mal humor por lo imprevisto. Creo que eso también tiene que ser como la gracia o lo divertido de hacerlo. Mira, te das cuenta cuando estás en contacto bien directo con la naturaleza, sabés que la naturaleza manda. Vos te tenés que amoldar a la naturaleza, tenés que estar bien, blandito y flojo para poder estar en la misma frecuencia y poder resolver los imprevistos. Es que si no, la pasás mal. Totalmente. Disfrutar el imprevisto. Hubo gente que pedía un helicóptero a los cuatro mil y pico de metros de altura porque, no, me duele la cabeza, me siento mal. Porque a los cuatro mil y pico de metros, no, te sentís muy bien, te duele la cabeza, todo tiene que ser muy despacito, te falta el oxígeno a esa altura. ¿Y alguna vez estuviste en algún accidente o tuviste algún accidente en alguna de estas travesías? Una vez en el conductor con el que me tocaba ir, yo me daba cuenta enseguida que este tipo no maneja muy bien. Me bajé a hacer una foto y el tipo se pegó el palo en el momento, se tragó un árbol, un papelón. Te vas dando cuenta con la experiencia o le pedís al otro que baje o le decís, bueno, dejame que... Y uno ya vas planteando con quién te subís y con quién no, ya te das cuenta quién es. Porque no es el más canchero, sino el más observador, el mejor conductor. Así que... Además en un caso así, tenés que ir midiendo, ¿no? Paso a paso. Totalmente, totalmente. Y no, por suerte no tuve experiencias feas, algún que otro golpe, porque fueron muchas, estuve en competencias también. Y vos preguntabas por las mujeres, conocí en una competencia que es considerada una de las más extremas o la más extrema en 4x4, que es el Rainforest Challenge, que se hace en varias partes del mundo, pero la sede está, digamos, en Malasia, en la selva de Malasia, en plena época de lluvia de monzones, donde llueve mucho, muchísimo. Y conocí a dos chicas, piloto y copiloto, de Brasil. Unas genias. Y hay chicas de Tailandia, de Malasia, ahí cada vez más se ven mujeres. No, lo importante, creo yo, ¿no? Viéndolo desde afuera, es que se animen. Si tal vez habría un prejuicio a, no sé, por un tema de género, que efectivamente se animen también a hacerlo y a probar y a ver qué les pasa, ¿no? Con esto de experimentar algo que a priori uno considera una actividad o una aventura de hombres solamente. Es que el prejuicio lo tienen los otros, me parece. A quien le gusta la actividad. Sí, pero es que alguna chica dice, no sé, capaz todos hombres, bueno, animate, por lo menos lo vivís y después te das cuenta si te gustó o no te gustó o si te resultaba que esa idea que vos tenías era lo que efectivamente pasaba en una travesía. Me parece que tiene que ver también con derribar a veces como obstáculos que uno se pone. En este caso, porque tal vez uno lo vincula con una actividad más masculina, pero me refiero, no sé, con hombres que quieren ir a anotarse a un curso de, no sé, algo que está más vinculado a lo femenino y que también dicen, no sé, bueno, ir y probar. Qué sé yo, capaz descubrí que sos buenísimo en algo que por un prejuicio que tenías vos, ni siquiera lo experimentabas. Y ahí en la vio y en el pasillo, la vi a Patricia con un collar. Y yo la veía, yo decía, la resistencia, claro, yo digo, vivo contracturado. Yo decía, la resistencia, pobre de cervicales. El cuello que debe tener para bancarse ese collar. Lo pueden ver, obviamente, en conexión abierta en la parte de la radio. Y me dice, no parece tan pesado como es. Patricia, además, experimenta con hacer joyería fuera de lo tradicional. Y en este caso es como, ¿qué son? Como cantos rodados, ¿no? Son como una... Tienen el aspecto del canto rodado porque al trabajarlos tiene esta cosa como de envejecimiento que tiene la piedra que va rolando con otras, como las que ves en el mar o en un río o algo así. Pero, sobre todo, tiene que ver con la experimentación, con los materiales. Y qué te transmiten. La joyería contemporánea se asocia más a lo artístico, quizá a experimentar. Yo digo que es una rama del arte que goza de bastante impunidad porque se permite hacer todo lo que quieras. Después el otro, no sé, a mí con estas piezas de joyería me gusta como comunicarme o provocar. Es como que el que lo ve no puede no decir algo. Claro, llama la atención. Pero no te lo va a decir alguien de una boutique o alguien de una joyería. No, te lo dice el carnicero, te lo dice el chico del estacionamiento, te lo dice una vecina, qué sé yo. Llama la atención. Entonces entablas una conversación. Claro, además lo primero que pensaba, yo muy ingenuo, dije, vació la piedra por adentro para que parezca más liviana. Y después dije, no, es una ridiculez, es imposible. Hay piedras más livianas. Pero vos decís, claro, es piedra, pero no. Cuando vos decís más pesado el collar de sandía, decís, esto no es la sandía, pero debe ser más pesado. Y mirále la pulsera. Vos decís, ¿sabés cómo tiene la tendinitis de ese brazo? Y no, nada claro. Cartón y papel, ¿no? Sí, sí, es cartón, es procesado, pero bueno, a mí me parece que son lúdicas. Por lo menos eso es lo que hago yo cuando las hago, juego. Y con plástico me decías que estabas como intentando también empezar a experimentar, ir por ese camino. Sí, y te contaba que me asustó muchísimo. Empecé a juntar botellas de plástico y cosas, pero hace nada, una semana, diez días. Y es impresionante lo que uno... Si uno no tira el plástico, cuando lo ves todo junto, dices, guau, cuánta basura que generamos. Y ahí, bueno, empezar a pensar en que no está bien, que hay que tratar de generar o de usar la menor cantidad de cosas que tengan plástico posible. Porque realmente te asusta, ¿eh? Como uno lo va tirando todo el tiempo, no te das cuenta. Parás de hacerlo y te tapa el plástico. Pasa cuando empezás a dividir basura por primera vez en la casa, que realmente te das cuenta de la cantidad de plástico innecesario. Porque hay algunos que decís, bueno, sí, para trasladar tal o cual producto, lo necesito ahora el envoltorio del envoltorio del envoltorio. Y cuando ves que para, no sé, un sanguichito así, tuviste toda esa cantidad de plástico, empezás a pensar lo mal que está todo. Un yogur, una gaseosa, por eso es más sano consumir vino. Por eso ahí está muy... Me gusta el yogur. Absolutamente. El más vino contaminamos menos. Yo quería... El vidrio se... Lo reciclamos. Y en este vino puntual vamos a las piedras, ¿eh? Vamos. Vamos ahí, ya lo vamos vendiendo, vendémelo nada más. A ver, hay una, se llama Confiado, es una serie muy particular que no les voy a contar de qué se trata, Malbec Ancestral. Porque Ancestral, un homenaje a una de las primeras prácticas en la industria del vino, que cuando los productores tenían poca cosecha, que no alcanzaban a llenar la barrica para que no quede oxígeno, llenaban la barrica con piedras. Y de eso tiene que ver este vino. Ah, bien asociado. Bien, me gustó el link. Esto estaba fríamente calculado. No lo parece. Cuando uno lo ve, dice, ¿esto está tan calculado el programa? Sole dice que sí. No lo vamos a dudar porque hoy estamos de festejo. Es mérito. Es mérito. Viniendo de Sole, no me quedan dudas. Mira, todo calculado. Día del Malbec, en un rato lo seguimos festejando. Y ahora con Sass, haciendo la Dean Ross. Sous-titrage ST' 501 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 Seguimos en las rutas del vino, seguimos en el día del Malbec. Y como contaba Luis, vamos a hacer este 2x1 hoy, celebrando el Malbec, con cosas fuera de lo tradicional. Probábamos el Malbec blanco hace un ratito. y ahora teníamos el confiado confiado me encanta el nombre me encanta la etiqueta, además que es algo que siempre destacamos, el tema de ponerle como énfasis también al diseño de la etiqueta, de comprarnos por ahí y de que va este vino a ver, primero vamos a hablar de que va esta serie que se llama confiado que es del grupo Codorniu en general venimos con bodegas pequeñas bodegas boutique, esta vez nos fuimos al otro extremo bueno vamos a un grupo que está haciendo vinos hace nada más que 500 años grupo español, que tiene una bodega en Argentina, que es la bodega séptima en un alarde de coincidencias porque está en la ruta 7 pero está a 7 kilómetros, la ruta 7 es la séptima bodega del grupo así que dijeron séptima, listo, es el nombre la verdad que hace, esta es la serie 2 de confiado tuvieron una idea que la verdad que me encantó, es innovador es novedosa ellos dijeron los enólogos de la bodega dijeron, bueno vamos a sacar nuestro lado rockero en todas las bodegas todos los años hay muchas pruebas muchos intentos de introducir algún nuevo producto de mercado, de cambiar alguna cepa de hacer algo particular algunos de esos intentos a veces mueren en eso, en un intento a veces consiguen una primera tirada que es buena entonces dice, bueno la probamos dos o tres años y si la logramos hacer estable la sacamos al mercado y después no lo logran y eso no sale y acá dijeron, bueno vamos un poco a seguir este instinto y vamos a sacar cada año dos o tres productos innovadores distintos que reflejen lo que tenemos ganas de mostrar lo mejor que nos salió este año y que sean irrepetibles el año que viene hacemos otra cosa entonces sacan ediciones limitadas de vinos únicos la primera tirada de de esta serie confiado fue una que tenía un Pinot Noir blanco o sea en un concepto igual al Blanc de Malbec con Pinot Noir un Malbec Gebustraminer Gebustraminer es una uva blanca de origen franco-alemán entonces lo que hicieron en la fermentación del vino es agregarle en la fermentación a los ollejos y a la pulpa del Malbec ollejos de Gebustraminer lo que le dio un tono mucho más floral más fresco una cosa bastante rara y otro que se llamó Malbec indígena en toda uva cuando fermenta en general se agregan levaduras para potenciar esa fermentación ellos dijeron no vamos a agregar nada vamos a dejar las uvas propias las levaduras propias de la uva lo llamaron indígena y sacaron esa serie bueno esa fue la serie 1 y este año entre otras cosas trajeron este Malbec ancestral ¿por qué ancestral? bueno les contaba porque había una vieja práctica en la industria que era rellenar las barricas con piedras la parcela de donde sale este vino es una parcela que antiguamente era lecho de río o sea es muy pedregosa tiene mucho canto rodado abajo y lo que hicieron fue usar parte de esa piedra para llenar la barrica y hacer envejecer o mejor dicho evolucionar al vino de barrica con las piedras de ese terreno es un vino que tiene un toque más mineral producto de esto y que son creo que 6.000 botellas solamente no se va a repetir otro año tenemos una acá para probarlo wow que bueno eso sentir que estás tomando un vino que en estas coordenadas de tiempo y espacio está pero quizás en otras no de hecho por ejemplo los de la serie 1 ya no están claro se lanzó hace 2 años ya no hay vinos de la serie 1 creo que si todavía entran a la tienda deben quedar 5 botellas surtidas del Pinot Blanco y del Malbec e Bustraminer y ya no queda más y creo que no se consiguen ya en general en el mercado hablando de la tienda estoy online en la tienda de Malbec Wines Company y también hay aceite de oliva regalos exquisiteces promos estaba chusmendo porque digo quería hacer un regalo y no quería que solo sea vino digo a ver que otras cosas hay la verdad que está muy interesante vas a encontrar de todo y sobre todo para fechas especiales hay estuches hay regalería especialmente pensada para cada una de esas fechas hay un molinillo de café que me parece que me lo voy a comprar bueno se ve muy bueno tiendamws.com y ven todo lo que está viendo Marcos entonces también bueno ahora vamos vamos a ir a la cata de este vino si es que no dispone de lo contrario si vamos vamos bueno primero la vista eso vamos a la vista que encontramos en la vista a ver alumno alumno servidio que no se ve mi dedo detrás del vino bien es un vino de un color intenso y de que color es rubí no se ciruela nada más que para cargarte yo te diría que es más bien violáceo es como mi remera para mi es ciruela pero soy un poco daltónico si no 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 es un violáceo con tal vez algún reflejo rubí pero básicamente es un color más bien granete oscuro si es muy oscuro es muy oscuro eso da cuenta del paso por barrica del vino de que tiene cierta intensidad y cuando lo sintamos en la ley y en la boca vamos a acompañar esto que estamos viendo cítrico ¿sabes que me pasa algo por primera vez que no me pasó nunca? a ver que es que no huelo nada ¿nada? nada es que no huelo nada chicos estoy fallado no se me apagó obviamente obviamente no es uno de los vinos con más potencia aromática vamos a dejarlo evolucionar un rato la copa puede ser también ojo está más frío de lo que debería estar y la temperatura baja apaga los aromas en cuanto se empieza a levantar un poco la temperatura del vino el alcohol empieza a volatilizar y cuando volatiliza lleva los descriptores aromáticos más hacia arriba cuando está frío cuando volatilizar se siente menos Patricia me mirá como diciendo este chico este chico vino fallado sí me apagaron el olfato no, no, no es que lo podés calentar con la mano también transmitir un poco de calor con la mano como antiguamente pensábamos que era el coñac el coñac, ¿no? sí, lo que pasa es que eso lo del coñac el coñac es un destinado de vino en los países nórdicos lo hacían porque tenían temperaturas bajo cero y trataban de calentarlo un poquito acá llegamos a tener una tonta tradición hasta de calentarlo en un mechero y todo lo que imaginais lo calentás en un mechero todo lo que sentís es alcohol que sale, ¿viste? no tiene ningún tipo de aroma particular te voy a proponer algo mientras logramos que se caliente entre comillas un poco que tome temperatura voy aprendiendo voy aprendiendo vamos a darle la bienvenida a nuestro próximo invitado es Mario Traverso él es ejecutivo comercial Latam de RCD Hotels estamos hablando de Hard Rock no, de Hard Rock Hotels exactamente All Inclusive Collection esto tiene que ver con Riviera Maya Cancún Puerto Vallarta y Punta Cana Mario, ¿cómo estás? Damián, Luis, Marcos y Patricia te saludan Buenas noches a todos muchas gracias por el llamado ¿cómo están? ¿por acá todo bien? Me alegro la próxima Mario te venís personalmente que tenemos una deuda con vos para que tomes el vino en vivo con nosotros así que lo vamos a volver a programar quería preguntarte ¿qué penetración tiene la marca Hard Rock en nuestro país? ¿cómo lo evaluás? venimos creciendo estamos viendo que la marca cada vez está penetrando más más que nada porque estamos haciendo un muy buen entrenamiento a los agentes de viaje y acciones comerciales al consumidor final torneos de golf degustaciones cócteles algunos juegos activaciones recreamos un club de niños acciones y entrenamiento a la gente de viaje que es el que tiene la oportunidad de ofrecer nuestras propiedades día a día viene alguien a preguntar por Punta Cana por Cancún los destinos que tú nombraste esos agentes de viaje generalmente tienen sus hoteles que conocen que más les gusta que mejor tienen las promociones para ofrecerlas en esos momentos así que estamos teniendo digamos penetración en el mercado argentino uruguayo también y Paraguay gracias a que estamos de la mano con el agente de viaje codo a codo ayudándolo y qué busca un huésped en alguno de los hoteles de la cadena Hall Rock que no pude encontrar en otro hotel nosotros nos caracterizamos por tener un all inclusive a la carta 24 horas eso significa que las cenas son a la carta los desayunos y los almuerzos son buffet y también hay a la carta porque los restaurantes gourmet también están abriendo para desayunar a almorzar habitaciones de lujo todas con jacuzzi doble habitaciones de lujo con buenos materiales decoradas con buenos materiales como alabastro cuero madera colores alegres enérgico ahí nos diferencia mucho y nuestros huéspedes tienen la posibilidad de hacer excursiones spa tratamiento de belleza utilizar nuestros campos de golf pagando el 25% solamente de tasa de servicio eso es muy importante porque los huéspedes que viajan en familia las excursiones los tratamientos de spa de belleza les sale bastante menos que en cualquier lugar que lo tienen que pagar digamos el 100% nosotros incluimos excursiones como ser chicharizá paseos en arenero por el bosque de palmeras tenemos las ruinas Cobá Tulum Garrafón que es su parque nacional y las mujeres tenemos una lista de excursiones donde el huésped paga el 25% suena raro y a veces lo explicamos dos veces pero es un flor de beneficio para el que está buscando viajar a un bueno inclusive en estos destinos absolutamente nosotros te voy a confesar algo desde la cuenta arroba viajeros a pie somos muy fanáticos de visitar los restaurantes hard rock en las diferentes ciudades del mundo y de llevarnos algún souvenir algún souvenir de probar algunos tragos de colores y demás cuestiones a mí lo que me gusta mucho de la marca es esto de no asociarla solamente a la música a esto del rockstar o la comida sino a otro tipo de actividades ¿cuáles son un poco las que tienen previstas en estas próximas semanas de 2019? todos los días hay actividades para todas las edades para los adultos para los niños para los adolescentes tenemos muchísimas muchísimas actividades tenemos un canal de yoga y actividades de yoga en algún rincón del hotel tenemos también el laboratorio de la música donde ahí se reúnen los amantes de la música y los que quieran aprender a tocar un instrumento o los que quieran volver a encontrar algún instrumento vieron que la gente en algún momento o incluyo yo a los 7 años tocaba el acordeón y hay muchísima gente que encontrándose con un espacio para la música saca ese recuerdo o saca esas intenciones de encontrarse con un instrumento así tenemos actividades para los grandes que hasta forman bandas y tocan en el lobby y también para los adolescentes y los niños donde se filman videoclips se enseña a cantar a vocalizar a tocar instrumentos y que mejor para nosotros los padres que nuestros hijos estén entretenidos con la música así que para toda la familia diferentes actividades Mario para aquellos que quieran buscar en redes el All Inclusive Collection de Hard Rock ¿cómo hacen? Hard Rock Hotel All Inclusive Hard Rock Hotel Casino Punta Cana Hard Rock Hotel Cancún Hard Rock Hotel Riviera Maya tenemos inclusive dentro del sitio un virtual tour donde van a poder 360 grados ver todo el hotel las imágenes completísimas y muy claras y también tenemos una webcam en cada sitio donde estamos mostrando playa y pileta en vivo las 24 horas en los sitios perfecto entonces también para ir investigando un poco y ir tentándose con las diferentes propuestas Mario te dejo la invitación para que próximamente vengas entonces a tomarte un vino con nosotros y sigamos hablando un poco más de Hard Rock ¿te parece? gracias será un placer para mí ya vamos a combinar muchas gracias y nos vemos pronto dale quedamos así entonces feliz fin de semana y felices Pascua igualmente un abrazo grande un abrazo gracias gracias los esperamos de esta manera pasamos entonces por las rutas del vino Mario Traverso ejecutivo comercial Latam de Hard Rock Hotel All Inclusive Collection tenemos poquitito tiempo pero nos alcanza ¿no? si nos alcanza para terminar de analizar este confiado con la temperatura ahora tiene muchos más aromas ¿puede ser? con el cambio de temperatura es lo que te decía en la medida que la temperatura empieza a subir un poquitito en el vino el alcohol es lo primero que se volatiliza y cuando se volatiliza el alcohol lleva consigo las partículas aromáticas entonces se empieza a sentir mucho más ¿le notas algo ahora alumno a Servido? hay alumno a Servido y se lleva un cero no me estudió para el día del mal no estudió nada para el día del mal me van a... no, no te quiero mentir Luis, no te puedo mentir en la cara ¿Alumna Moñi? nada está concentradísimo el alumna Moñi quiere hacer el tercer paso de la cata que es probar lo voy a... lo voy disfrutando lo voy a llevar por el lado más formal de lo que está en la ficha técnica del vino y lo que se suele apreciar cuando cuando lo pasamos por nariz lo primero se puede sentir es un aroma ahumado que lleva frutas rojas maduras o frutas tal vez como un arándalo como una ciruela bien madura no la ciruela ácida sino la ciruela casi de compota ¿y por el lado de la cereza algo así? también también frutas rojas maduras sí vamos para ahí vamos a ver qué ha pasado por Marrica dijo que íbamos por ahí y yo ya estaba como no, no y también vamos por ahí porque el león nos va a decir váyanse y mirá hoy no te hice un enchastre metiendo aire es frutal la verdad es frutal vamos otra vez a las frutas rojas maduras lo mismo que sentimos en la nariz nos lo ofrece en la boca pero así me hace acordar mucho la cáscara de la ciruela bien muy buena inventiva no puedo insultar porque es temprano y no se echa pero es un vino con buen cuerpo tiene muy buen equilibrio no es extremadamente astringente no tiene demasiadas ideas es muy equilibrado me gusta cuando me dices esto es equilibrado y yo no sabría decirte cuando está muy fuerte ni desequilibrado a ver no sobresalen los taninos no sobresale la acidez hay un equilibrio en lo que sentís en la boca vas a sentirlo como no lo vas a sentir que pincha como cuando yo a veces digo este vino es pinchudo es pinchudo no me anime a decir es astringente tenés que quebrar esa barrera que me pasa a mí y yo le digo no sé si el adjetivo es el correcto y él me dice podés sí o sea que este es más redondito es redondito como nos dice Leo y Sole que tenemos que redondear en este momento entonces les voy a decir que el confiado el vino del Malbec nos invadió nos invadió tiendamwc.com encuentran confiado y mil etiquetas más Patricia te quiero agradecer por haber venido por haberte sumado a probar los vinos hoy en el día del Malbec un placer un placer un placer que hayas venido Leo Arce en los controles ya le dio sueño para el vino Sole Castro vira Zoro a pleno siempre como si fueran las 8 de la mañana me encanta eso Luis Ortiz Marco Mutuberría bueno feliz día del Malbec para todos feliz día feliz semana feliz mes del Malbec vamos a seguir tomando porque mañana es semiferiado yo soy Damián Servidio y será hasta el próximo miércoles chao adiós On me dit que nos vies ne valent pas grand chose Elles passent en un instant comme fanes les roses On me dit que le temps qui glisse est un salaud que de nos tristesses il s'en fait des manteaux Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore C'est quelqu'un qui m'a